Llegan las fiestas y en este momento la temperatura oscila a los 45 grados en toda la región y con el calor conocemos que hay un mal que abunda en esta región y es la aparición de jejenes. Es por eso que estamos en comunicación de videollamada con Griselda Oria. Ella es bióloga y desde ya le agradecemos este momento con Noticiero 9. Griselda, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal José? Y a toda la audiencia, gracias a ustedes por este llamado. ¿Cómo están? Pero muy bien, muchas gracias. Griselda, aparecen los jejenes. ¿Cómo podemos prevenir la picadura de este insecto que realmente es muy propenso aquí en la región? Sí, bueno, como vos bien decís, aparecen. En realidad quiero agregar que están mucho tiempo en el año, nada más que su población aumenta considerablemente en el verano, como todos los insectos de esta naturaleza que son del orden diptera. Los jejenes no son mosquitos, eso es lo primero que quería aclarar para todos, por ahí tenemos algunas posiciones. Porque justamente pican todos los mosquitos, los plebótomos, los jejenes en esta época del año con mayor intensidad. Claro. Bueno, en cuanto a tu... Claro, sí, perdón. No, 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 lo que quería destacar. Es un mosquito diferente al que normalmente conocemos y es tal vez más agresivo hacia la piel humana. Justamente por eso que empecé aclarando esto, porque no es un mosquito, sino que la gente lo asocia, digamos, por la época del año, porque estamos afuera tomando sol, tomando mate cerca del río y lo asociamos. Pero justamente no es un mosquito, es otro diptero, es otro insecto. Incluso es importante esta pregunta porque, a diferencia del mosquito que pica, bueno, después algunas personas son más sensibles a otros. Claro, claro. Es otro insecto y una de sus diferencias es que justamente el aparato bucal corta, digamos, corta literalmente la piel y queda como prendido durante la picadura. Sí, hola, ¿qué tal? Después de justamente algo tan bien común como los insectos son los cortes de luz, así que perdonen porque se hizo un bajón. No, por favor. Sí, efectivamente. Estábamos hablando de los genes, sí. Exacto. Alcanzamos a aclarar que no se trata de un mosquito, de allí la confusión, pero sí es un insecto. Sí, sí, sí. Y que lo que lo hace tan molesto, porque realmente no solamente la cantidad, la abundancia en esta época del año, sino la forma de picar, porque muerde y realmente produce una pequeña herida y cuando nosotros lo queremos alejar con la mano, como podemos hacer con un mosquito, esto no se puede con un flebótomo porque es como un gen porque queda prendido justamente a la piel. Claro. Así que eso también hace difícil la prevención o la protección. Justamente sobre la prevención, Griselda, los repelentes comunes que podemos encontrar en cualquier farmacia o cualquier supermercado, ¿son efectivos o tienen que ser algún producto en particular? No, sí, son efectivos más o menos, digamos, te digo así, justamente por esta característica de su anatomía, digamos, particular, que a la gente eso no le va a interesar tanto, pero es importante, pero es necesario ponerse igual el repelente. Los aleja y el olor que emana el repelente los va a alejar, o sea, por lo menos no los atrae. Es muy difícil realmente la protección individual en el caso de los que tienen, lo que sí podemos, con repelentes me refiero, lo que sí podemos hacer es conocer un poco qué cosas los atraen, entonces a lo mejor, digamos, eso nos va a ayudar un poco. Por ejemplo, los atrae los colores oscuros, entonces a veces nos ponemos ropa negra y bueno, tal vez eso no conviene, conviene usar siempre ropa de color claro. Bueno, esa es una cosa. Y después nos atraen los olores, los olores dulces, por ejemplo, perfumes, incluso algunos protectores solares, obviamente que no los vamos a dejar de usar en ese caso, pero sabiendo al menos esto, bueno, podemos hacer como un pequeño cambio de conducta y eso va a evitar que se acerquen. Incluso algunos repelentes combinados con la transpiración también generan un olor que es atractivo para estos insectos. Eso te iba a consultar, si la transpiración de por sí también resulta atractivo para los genes. Sí, sí, sí. Tiene componentes y partículas de tipo dulces con determinadas moléculas químicas que les resultan atractivas en general. Y como siempre, igual que los mosquitos, hay personas que son más propensas y atraen más que otras. Sí, así que, pero bueno, al menos el que está en la costa del río, que va a ser una actividad que tenga que ver, porque es otra cosa que quería contar o recordar, tal vez la gente ya sabe, la presencia de estos genes está ligada a corrientes de agua, sobre todo que corren, justamente aguas, por ejemplo, el río, y no tanto en la ciudad, a diferencia de algunas especies de mosquitos que son comunes a la tardecita cuando tomamos mate en la vereda. Claro. O sea que este ambiente del calor, más algún lugar donde encontremos la presencia de agua, es un terreno más que fértil para su presencia. Sí, sí, sí. Y tal cual, y justo, digamos, las ganas de por ahí evitar el calor, yendo a la costa del río, por ahí nosotros nos vamos a acercar. Ese es su ambiente específicamente. Claro. ¿Cada cuánto tiempo debemos renovar el repelente en la piel, Griselda? No, eso es como para todos los insectos, cada dos horas, y el que transpira más debe renovarlo más, y eso es una recomendación general. Lo que sí yo quería contar un poquito más, para saber un poco más, primero eso también, decir, con ropa manga larga, a lo mejor una camisa arriba de la remera, eso vamos a evitar, porque el aparato bucal de estos insectos es pequeño. Entonces, si nosotros le ponemos una barrera, aunque algunos van a decir, bueno, pero con el calor que hace, y es cierto, pero bueno, estas son las cosas que podemos hacer. Barrera, se llama, individual o de protección individual. Pero una cosa importante es, digamos, en este sentido, porque por qué ahora nos interesan un poco más los genes, justamente porque hay sobreabundancia. Y este insecto en particular, hay otros que también lo son, son indicadores de las modificaciones ambientales. Esto es muy importante saber. ¿Por qué hay más? Justamente porque en los cuerpos de agua, donde las formas inmaduras de estos insectos se desarrollan, del huevo a la larva y de la larva a la pupa, hay más materia orgánica en descomposición y materia orgánica en general, por lo tanto hay más alimento disponible para las larvas. Por eso hay un aumento en la abundancia, particularmente en este momento. Esto es muy importante porque está ligado a los cambios ambientales y a la contaminación, que es un tema ambiental que estamos hablando en otro sentido, no solamente por la picadura de armonía. Sin lugar a dudas. Y Griselda, una vez que ya está la picadura, que lamentablemente el GGEN ya hizo su trabajo sobre la piel humana, en este caso, ¿qué es lo que hay que evitar? Obviamente para la infección, rascarse, pero de allí en adelante, ¿alguna pomada o algo en particular que nos pueda ayudar a cicatrizar? No, bueno, la verdad que yo eso no me animo mucho a sugerir, porque yo soy bióloga, como vos habías dicho, no médica, la recomendación es hielo, claro, no rascarse, por supuesto, si son niños, alguna crema que pueda evitar la inflamación sobre todo, porque la picadura es cortita, es a nivel subcutáneo nada más. Por lo tanto, la lesión es así, muy superficial en la piel. Pero sí, no me animaría a recomendar una crema en particular. Hay remedio casero, hay hielo, hay aloe, digamos, hasta ahí es mi aporte en ese sentido. No, por supuesto. Y Griselda, hablábamos de cuál es el ambiente ideal para su reproducción. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer a modo de prevención para evitar que se continúen reproduciendo? Bueno, esa es una pregunta muy importante. En realidad nos involucra a todos, tal vez no a la población en general, a los vecinos, nada más que sí en el conocimiento, por eso está buena esta oportunidad de contarlo, pero sí a las autoridades, por ejemplo, en ambientes, tal vez no en el río Paraná, por supuesto, un gran cuerpo de agua, muy difícil de trabajar en la prevención y en el control, nosotros hablamos, o en educación ambiental decimos que hay que hacer un manejo del ambiente donde crían aquellos insectos o en general patógenos que pueden afectar al hombre. Entonces hay que tener un control de los cuerpos de agua y, por ejemplo, evitar tirar basura, que parece una recomendación que no tiene nada que ver, porque la basura va, y ustedes saben que hay un ciclo que llega hasta las aguas, los ríos, por ejemplo, o las lagunas, eso estabiliza, adquieta las corrientes y empeora, o sea, aumenta la cantidad de materia orgánica en descomposición en esos cuerpos de agua y esto aumenta la proliferación de formas inmaduras de estos insectos. Así que eso podemos hacer, porque otra cosa, déjame decir, justamente lo que se puede hacer a nivel biológico, vamos a decir, el control de plagas, por poner un nombre, o el control biológico de plagas se hace con un compuesto en general en el país que se llama BTI, que es una bacteria, un bacillus, que puede tirarse o arrojarse, aplicarse en cuerpos de agua de gran extensión, pero exige todo un manejo, o sea, hay que saber utilizarlo, estos insectos, el jefén en particular, prefiere aguas que corren, las larvas y las pupas se adhieren a las rocas, a los árboles, a los troncos, a cosas que pueden estar así, cerca de la costa, pero adheridos. Entonces, la medida que se pueda, por ejemplo, manejar esas, sacar la basura de las costas de los ríos y laguna, dejar que el agua realmente fluya, corra sin cortarse, a lo mejor mantener libre de troncos, piedras, algunos lugares donde la gente va a ir a recrearse, eso ya es una medida interesante para poder avanzar. Clarísimo, clarísimo. Entonces, Griselda, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9. Bueno, no, gracias a ustedes por la comunicación y que tengan buenas tardes. Igualmente. Allí estaba la comunicación a través de videollamada con Griselda Oria, ella es bióloga y justamente nos ayudaba a tomar conciencia en esta época de Ggenes y las medidas que podemos tomar para evitar su propagación. Gracias. Gracias.